Ahí él está con... Al parecer, a alguien se le pasaron las copas. El actor de 69 años, Humberto Zurita, fue captado borracho y supuestamente endeudado. Mira, 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 ahí casi se le cae encima a una señora. ¿Qué va pasando? Sí. Humberto Zurita fue uno de los galanes más codiciados de los años 80. Ha protagonizado varias telenovelas y actualmente presume su relación con Estefany Salas. Inició como actor de teatro en puestas en escena como El Rey Lear y Madame Butterfly. En la televisión empezó su carrera en Televisa en la década de 1970 con la telenovela Muchacha de Barrio. Pero su carrera empezó a ascender gracias al personaje de Alberto Limonta en el melodrama El Derecho de Nacer en 1981. En 1997 salió de Televisa para trabajar en TV Azteca como productor y actor. El actor no suele ventilar su vida así como así en redes. Pero en las últimas horas se ha visto envuelto en un escándalo que delata su crítica situación económica. Las imágenes fueron captadas por el programa en shock. Fue el paparazzi Arturo Gallegos quien compartió el video del actor en donde se le ve en estado de ebriedad y hasta caer al suelo. El actor se tambaleaba y su acompañante, el productor Gabriel Varela, tuvo que ayudarle un par de veces. Este momento preocupó mucho a los fans del actor, pues todos suponían que Zurita se estaba dando la gran vida junto a su pareja. ¿Será que no todo es como vemos en las redes? Recordemos también que el actor ya alcanzó una edad en la que las cosas no son como antes. ¿Tal vez la demencia está alcanzando al actor poco a poco? ¿Será este uno de sus primeros episodios? No lo sabemos del todo. Lo que sí sabemos es que el actor necesita ayuda y que el alcohol no es la mejor solución para eso. Durante horas se esperó la respuesta de Zurita y aunque varios creyeron que sería un gran texto disculpándose con sus fans, este respondió de manera peculiar. Al muy estilo de humor negro, Humberto posteó un video en sus historias de Instagram. Este corto video se tomó como respuesta a las fotografías compartidas de él durante su momento de borrachera. Pedo, desorientado y deprimido. Un breve pero muy contundente mensaje. Al parecer el actor se tomó a broma este momento, pero esperemos que así sea y no nos lamentemos algo que pudimos haber evitado. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que el actor sufra algún grave problema? ¿O solo habrán sido malas copas? Haznos a ver en los comentarios qué opinas tú. ¿Por qué crees que llegó a ese extremo? Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.